Antonio Salvat Renato Cuatordio Tony Gerabesto Segundo Machado Para darte la nacionalidad argentina Ajá Te voy a pedir que prepares un trago típico argentino En principio te voy a mostrar el vaso Ya tiene hielo ¿Se te ocurre que te puedo llegar a dar? Sé más o menos por donde va Algunos desean la Copa del Mundo Otros desean darle un beso al fan argentino Ey, que me pongo celosa dale Está sin abrir, escuchá Ah bueno, ya está Te dejo a vos Voy a agarrar el solvente Ahí vengo eh Señores acá tenemos el solvente Que esto también se puede hacer en una botella Cortada por la mitad Doblas y se llama un viajero Es así Chicos yo me voy Quédense con él Entonces estás hablando Y que esto que lo otro Y que pum que pan Y le das un trago Tony son las 11 de la mañana eh Che Tony ¿No me vas a dar un poco a mí? Bueno Tony está bien Tomatelo todo vos Total Che me salió súper bueno Te gustó no?